Estoy muy emocionado, muy contento, porque desde muy niño decidí dedicarme a esta carrera y no con el afán de recibir premios, trofeos, reconocimientos, sino hacer lo que a mí me gustaba, lo que a mí me gusta, lo que me apasiona. Y a través de todos estos años, no parecen muchos años, a través de todos estos años he conocido a tanta gente, unos que ya partieron pero que siguen en mi corazón y en mi mente, otros que están aquí conmigo en este momento, pero a través de los años han sido muchas, muchas personas que confiaron en mí. Y cuando te dedicas a este trabajo y encuentras personas que te apoyan, que están contigo, que te invitan a trabajar con ellos, no hay manera de decir otra cosa más que gracias, gracias por tomarme en cuenta. Y aquí estoy viendo a uno de esos productores, Reinaldo López, que en algún momento me dio oportunidad de trabajar en sus programas. Reinaldo López, ¿y alguien más está por aquí? ¿Alguien más? ¿Sí? Ah, ya está también. Mi querido amigo. Ah, es que trae el tapabocas. Memo Pineda que me ha apoyado y así ha habido mucha gente que a través de estos años ha estado a mi lado y ha confiado en mí. Entonces, sin pensar en recibir estos reconocimientos y premios, para mí significa mucho que alguien como Freddy Ortega, y particularmente su hija, que fue idea de ella, ¿eh? Está por eso fue idea de ella. Pero hay tanta gente que me ha apoyado. Y llegar ahora a este foro y celebrar esta ocasión, como gente que quiero mucho, como gente que pasamos ratos divertidos en escena, en vecinos, pues imagínense qué gusto, qué dicha, qué placer estar con ellos, conviviendo con ellos. Anaí, no la conocía y aquí la conocí, y no saben qué gozo es trabajar con ella. Gerardo, le hemos trabajado ya varias ocasiones, y trabajar con él una vez más... Mauricio Barcelata, con quien trabajé también en otra obra... Gracias. 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 Gracias.